Advertencia, advertencia, este video y el titulo es clickbait Si eres un hooky loop sensible, a shingar a tu madre Y continuamos Ok Daniel, pero primero tienes que comenzar que tu ya hiciste este video Lo hiciste exactamente Miren, yo estaba tratando de hacer un video de que por qué, mis 5 razones de por qué no estaban grabando en YouTube Y en vez de animarme para venir a seguir grabando Me empiezan a atacar estos pinches mocositos de primaria como les dicen ahí muchos de ustedes Pero te están motivando más para grabar, ¿no? Sí, me motivan a mandarlos a la verga todos De hecho ya salió mi prima Kenia subiendo un video Confirmando todo, yo nomás estaba de mamón Pero es verdad, esos güeyes, te dije que la tenían... Entonces a la que le arruinaron a Carrero no fue a ti, fue a ella No, le hicieron una ayuda No, sí es cierto Porque ahora todo lo que va a estar haciendo Va a ser por ella misma Va a ser por ella misma Vamos a decir que le hubieran borrado supuestamente la cuenta a la Kimberly Loaiza Entonces no se la borraron así No, se la borró, era un puro pinche truco Bueno, vamos a decir que no se la hayan... que se la borraron Y a Kenia no se la hayan borrado Ahí sí la hubieran hecho ver como mala ¿A quién? ¿A Kenia? A Kenia Pero como... como se la borraron Este... Qué culero, o sea ¿Qué? Que la hayan borrado Pues yo no entiendo por qué se lo hicieron Le borraron su Twitter Su Instagram Ok, pero ya te está saliendo el tema del video Eso ya lo explicaste en el otro video Estás diciendo cómo te arruinaron la carrera y por qué y todo eso Oh, pinches mocosos, miren En el video que subí Que fue exactamente hace cuantos días Antes de que publicara el de ella Hace tres días Ella publicó el de ella como dos días después del tuyo, ¿verdad? Hace dos días Se la pasaron diciéndome comentarios muy feos ¿Qué punto estuve de cerrar mi YouTube? No, casi te borraba yo tu cuenta también Y yo no tengo nada en contra del Juki, el Juan Loaiza y la Kimberly Pa' mí es lo... me vale madre esos güeyes Nada más los usaste para crepe Sí, qué chingan a su madre No, de hecho Pueden seguir chingando a su madre Eh, pero si quieren grabar, contáctenme ¿Quieren meterte al team? Pero pura madre que los doy mi YouTube, cabrón Ya vi lo que pueden hacer Les doy puro chorizo Vamos a hablarle a mi mamá A ver qué piensan en los comentarios feos que me han dejado No mames, tengo 569 dislikes Esa es la primera vez Daniel, tanto que querías ganarme a mí de agarrar haters Y él me ganaste Nada de gilas Y felicidades, Daniel, ya has llegado a los 30 mil suscriptores Que a los 100 mil se va a maquillar solo Que está creciendo la familia guapurita Pinche mamadas que hacen a sus güeyes Déjale hablar a mi mamá A ver qué piensa Daniel, ni he visto los videos No dijo nada de las 24 horas embarazada Ni nada Déjale hablar Bueno ¿Sí viste el último video que hice? ¿A dónde va? ¿Tú qué piensas de los que me comentan Que estoy bien feo Y que me vaya la chingada la verga de aquí Y que no sirvo para YouTube Y puras mamadas que hago ¿Qué les contestarías? Están jodidos porque Están locos y jodidos porque tú eres el mejor Dile ¿Tú diles? Ahí te están oyendo Miren, no porque sea su mamá de él Pero eres el mejor Que se vayan a la... Allá donde... Allá muy lejos Es pura gente envidiosa esa Dale pues Bye Ya escucharon a mi mamá Que se vayan a chingar a su madre ¿Qué? Gucci, siempre que grabas cómo te ves Somos tus fans, Daniel Y luego esas personas también Que me estuvieron diciendo que Ay, ya quisiera ser como el Juan Loaiza Y todo el pedo Daniel, no creo que se llama Juan Loaiza No, ¿cómo se llama? ¿Juan Diego? Juan Pablo, acuerda Juan Pablo Yo prefiero quedarme con mil personas reales Que tener millones falsas Pero gracias a Dios tengo millones reales Muy bien No, hombre, nada que ver con ese güey Oh, para los que decían que ¿Cómo ni vamos a saber sus nombres? Es porque la verdad No No miramos su canal Yo nada más había visto uno que otro video Porque ustedes me dijeron que diera el roaster sub Y así es como nos dimos cuenta Pero ya que se metieron con mi prima Lo mandé mucho a la verga a esos güeyes Y que Ay, que Te dijeron a ti que Esa A mí no me han atacado La chava de atrás Que Oh, nada más eso Pero ahora me ganaste tú, Daniel Todos los comentarios fueron para ti Y yo lo quisiera ser como ese güey Si quieren ver a mi A mi versión mejor de Kimberly Loaiza Aquí está el canal de Ashley Y su Instagram Vayan a verlo Para que nos sigan a nosotros No manches, pero también le atacan bien feo a ella ¿Quién? ¿No me hizo todos los comentarios que te dejaron de ella? Oh, sí Hay unos que están ahí apoyando Que están diciendo que Bueno, darles las bienvenidas a todos los nuevos que están aquí Bienvenidos A familia A los ex A los ex El Juan Panocha Y la Kimberly Revesti Ay, no se les olvide ir a suscribirse al canal de mi prima Aquí ya lo está abriendo Vayan a darle un chingo de amor Estás bien distraída tú allá viendo televisión No mames ¿Qué? No es cierto Ya esto es todo lo que va a grabar o qué No sé qué más quieres decirles con este video Que vayan y chinguen a su madre a todos los haters O nada más dependerte Ya Ok Ok ¿Y es todo? Bueno Bueno, linduras Bueno, mis niños Llegamos al final de este video No se olviden comentar Suscribirse Darle like Compartirlo por todo el mundo Dejen muchos dislikes Dejen muchos dislikes Y hasta el otro pinche video Bye Con tanto hate que recibí Mi corazoncito no pudo Y me retiro de YouTube Retiro de YouTube Así, así Pero abre la boca más ¡Gracias! 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 Some Trinity ¡Suscríbete!